No, 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 no. Yo no sé ustedes, pero yo por mi madre, por mi madre, que yo vengo a la muerte de mi hermano. No, es que yo le cuento pues una cosa. Yo tenía motivos para matar a esa gente, pero ahora si es que se afinen, pues le cuento. Va a acabar con los de la cruz como del lugar. No, momentico, momentico, señores. Porque es que esto no es una pelea suya, ni suya tampoco. Esto es una pelea de todos. Y me hacen el favor y le dicen a Julio lo que van a hacer, el seguro les ayuda. Y hay que reunir a toda la gente que está con nosotros, ¿oyó? A toda la gente y en grupo, ahí sí, ahí sí planear y decidir y ejecutar lo que vamos a hacer. En grupo. Yo sé que el dolor de ustedes es muy grande y tanto Buñuelo como yo, pues los acompañamos en ese dolor. Y en lo que podamos ayudar, nosotros estamos... Uy, qué bien, qué bien. Tiene donde mando y tenemos un gran jefe en potencia, ¿no? No le dije que se estaba como un volador. Pues muchachos, a nosotros nos alegra mucho saber que mi hermano tenía tan buenos amigos como ustedes, Mario. Muchas gracias, hermano. Los demás no me molesten, que yo sé que si están acá es porque querían mucho a mi hermano y porque nos van a ayudar con esto. Vea, acá no hay que decir nada, ni discutir nada, ni decir ni mierda. Lo único que hay que hacer es rociar de plomo. Rociar de plomo a todos los de la cruz y lo que tenga que ver con ellos. Acabo el asunto. Sí, yo estoy de acuerdo, pero para mañana es tarde, pues. Yo también estoy de acuerdo. No se les olvide que lo que está pasando es una retaliación por la muerte de Hugo de la Cruz, ¿no? Y a usted no le olvide, señor, lo que me hizo esa rata. Sí, cabrón, yo le entiendo y por eso es que estoy yendo al punto. Es que si nosotros nos ponemos a hacer algo con seguridad ellos nos van a pagar con la misma moneda. A ver, Buñuelo, si a vos te da miedo, si a vos te da miedo, devolvete por donde viniste. No, espérate un momentico, Buñuelo, espérate un momentico. ¿Vos cómo nos vas a decir a nosotros que nos quedemos con los brazos cruzados ya? O sea, está loco, yo no me voy a quedar quieto, hermano. No, no, párenla ya, párenla ya, no. Mirá, las cosas son como son. Nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. Me da mucha pena con vos, Pepe, con Julito, con toda la familia. Pero en este momento, más que nunca, tenemos que actuar unidos. Eso es lo que nos va a dar fortaleza. Como tampoco creo que debamos dejar por fuera la opinión de Adolfo Aguilar. Un momentico. ¿Qué tiene que ver Adolfo Aguilar acá? Ese man es poderoso y peligroso. En este momento, los de la cruz deben estar detrás de él, tratando de ponerlo de su lado. Y si lo logran, el pastel se pone a mordiscos. Eso lo saben ustedes, ¿no? Yo tengo una propuesta. ¿Por qué no llamamos a Aguilar? A ver en qué anda. De pronto logramos que él ponga sus paracos para el lado de este parche. Yo voy a llamar ya a Adolfo Aguilar a ver qué pitos toca.